Miren para acá, voy a disfrutar un ratico de la época medieval, todo muy lindo, todo muy lindo, lo que nada se ha puesto a pensar que en esa época no había ni desodorante, ni pasta de dientes, ni jabón, tú te imaginas la peste a Fuaran que debe haber ahí. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!